La raza es distinta, son animales que en Japón se usaban para trabajo, en Japón no se consumía prácticamente carne, eran animales de trabajo y son animales que en el mundo hoy se seleccionan básicamente por marbling, es como las vacas lecheras, seleccionan por producción de leche, esto es por grasa infiltrada, con lo cual hay otras características de la raza que no son tan deseables, son vacas que por ahí son poco lecheras y son un poco más susceptibles a algunas enfermedades, sobre todo de chicas, de diarrea neonatal, nada que no se pueda solucionar con manejo. Estos animales tienen buen potencial de desarrollo, sobre todo en cruzas, las cruzas deberían ser con angus a mi entender, y estos animales siempre tienen que comer bien, desde que están en la panza de la madre, que es cuando se generan los adipositos y las fibras musculares, y siempre se tienen que recriar bien, hasta los 300 kilos nosotros los llevamos a pasto y después pasan a un confinamiento hasta los 700 kilos, las ganancias de peso al principio en el corral son muy altas y después la conversión cae, con lo cual el resultado económico lo define la cantidad de animales que llegan a un piso mínimo de grasa intramuscular.